Meditación de la presencia Te doy la bienvenida a la práctica de la presencia, al estar presentes. Comencemos por enfocarnos en el fundamento de la presencia, es decir, en el cuerpo, tu cuerpo. Te invito a que te sientes cómodamente. Si te sientas en una silla, apoya firmemente ambos pies en el suelo. Pon la parte baja de tu espalda, las lumbares, en contacto con el respaldo de la silla para que la columna quede recta. Suave y lentamente, cierro los ojos. Puedes dejar las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba o hacia abajo, según te resulte más cómodo. Ahora te invito a que hagas un repaso de tu cuerpo, empezando por lo alto de la cabeza, la coronilla, bajando parte por parte hasta llegar lentamente a la punta de los pies. Mientras repasas todo tu cuerpo, presta atención a cualquier parte en la que sientas tensión, cansancio, rigidez, dolor o escozor. Y te invito a que te liberes de ello. Deja que esa parte del cuerpo se relaje completamente. Cuando ese repaso llegue a la punta de los pies, vuelve a repasar tu cuerpo hacia arriba, hacia atrás, haciendo exactamente lo mismo, relajando todas y cada una de las partes corporales hasta llegar a la coronilla. Cuando el cuerpo esté completamente relajado, advertirás que tu atención se centra automáticamente en la respiración. Una respiración uniforme y pausada es la primera señal de presencia. Te invito a que prestes atención a tu respiración. Siéntela, obsérvala mientras inhalas y exhalas. Sé consciente de que cuando inhalas, el abdomen sube. Cuando exhalas, el abdomen baja. No tienes que hacer nada más. No tienes ni que acelerar la respiración, ni hacerla más lenta, ni hacerla más profunda o superficial. Sencillamente, tu respiración natural, continua y rítmica a la que estás prestando atención plena. La segunda señal de presencia es una mente clara, calmada y tranquila. Lleva la atención ahora a la pantalla de tu mente y advierte qué pensamientos, qué patrones, qué guiones pasan por ella en ese momento. Quizás estés pensando en todas las tareas pendientes que tienes. Quizás estés pensando sobre lo que ocurrió esta mañana durante el desayuno. O quizás estés pensando en una reunión importante que tienes hoy. Sencillamente, advierte esos pensamientos por el momento y luego, al igual que haces en la pantalla del ordenador cuando tienes un montón de programas abiertos en distintas ventanas, puedes ir a la esquina superior de cada una de esas ventanas y darle al botón rojo para cerrar uno a uno todos esos programas. Prueba a hacer lo mismo con tu mente. Cierra todas y cada una de las aplicaciones, todos y cada uno de los programas, todos y cada uno de los patrones de pensamiento que hay en tu mente. Hazlo con amabilidad, con ternura, pero con firmeza. Entonces te darás cuenta de que tu mente vuelve a un estado calmado, tranquilo e incluso vacío, en el que hay un lugar donde todos los recursos de tu mente quedan a tu disposición para centrarte en lo que quiera que sea que vayas a hacer a continuación. La tercera señal de presencia es un corazón abierto. Te invito ahora a que prestes atención más abajo, primeramente al corazón físico. siente su calidez, sus latidos. Date cuenta de que has estado latiendo continuamente desde incluso antes de que nacieras y que seguirá latiendo continuamente hasta que llegue la hora en que fallezcas. Ahora lleva la atención al corazón emocional, el lugar desde el que conectamos, nos relacionamos, nos comprometemos con otras personas. Y mira a ver si puedes abrir, aunque solo sea una grieta en ese corazón emocional, para luego ensancharla cada vez más y más hasta que recibas los verdaderos sentimientos y emociones e incluso la vulnerabilidad de los demás. E igualmente revelar a los demás tus verdaderos sentimientos, emociones y vulnerabilidad. Y con ese corazón abierto, hazte consciente de esa conexión, corazón con corazón, que se establece entre todos nosotros. La cuarta señal de presencia es un sonar sensitivo. Extiende todas esas antenas, agudiza tus sentidos para que puedan recoger las señales más sutiles y complejas de cualquier cosa que esté sucediendo a tu alrededor. Presta atención a la firmeza del suelo debajo de tus pies, al tacto de tus manos sobre las rodillas. Presta atención al más débil de los sonidos, al más útil de los aromas, realmente absorbiendo todo lo que está sucediendo alrededor de ti para que tu consciencia se expanda. Y finalmente, la quinta señal de presencia se llama inducción energética. Hazte consciente de que cada uno de nosotros tiene un campo de energía que irradia desde muy dentro hasta unos 15 o 20 centímetros alrededor de la superficie corporal. Te invito a que expandas ese campo de energía. Expándelo de modo que pueda incluir a la persona que se sienta a tu izquierda y déjate incluir en el campo energético de esa persona. Expándelo hasta incluir a la persona que se sienta a tu derecha y déjate incluir también en el campo energético de esa persona. Lentamente, expándelo para incluir a todas las personas que están sentadas aquí contigo. Hazlo en un abrazo cálido y energético que te convierta en una especie de diapasón que cuando vibres, esas vibraciones toquen a otras personas y todas comiencen a vibrar en resonancia contigo. Repasemos una vez más las cinco señales de presencia. Siempre comenzamos por el fundamento de un cuerpo relajado. Asegúrate de que tu cuerpo está relajado. La primera señal es una respiración uniforme y pausada. Comprueba. Comprueba que tu respiración es uniforme y pausada. Después, una mente clara y calmada. ¡Compruébalo! Un corazón abierto. ¡Compruébalo! Un sonar sensitivo. ¡Compruébalo! E inducción energética. ¡Compruébalo! Te invito a que adviertas lo diferente que es ahora tu estado interior del que tenías al comenzar este ejercicio. ¡Compruébalo! Haz que este estado sea claro y vívido para que siempre esté a tu disposición cuando lo necesites, en el más ocupado de los días, en el más estresante de los momentos. La presencia siempre está disponible. ¡Compruébalo! 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 La realidad de este momento es que no tengo nada que promocionar. La realidad de este momento es que no tengo nada que temer. La única realidad en este momento es que yo estoy aquí ahora. Ahora. La única realidad de este momento es que yo estoy aquí ahora. Permítete mantener e imbuirte de este estado de presencia. Y con una actitud de gratitud y con un sentido de anticipación de lo que aún está por venir, cuando lo estimes oportuno, abre los ojos. Te doy la bienvenida de nuevo, aquí y ahora. ¡Compruébalo! Gracias.